Hola a todas, hoy os quiero enseñar la cajita de Naturissimo. Ponte en Instagram que la he pedido, también en mi Facebook la podrías ver y son cajitas de edición limitada, que saca la web naturissimo.com suelen hacerlo cada uno o dos meses, sacan una cajita propia sin suscripción no suelen avisar por email, si queréis que os avisen suscribiros a newsletter y cada vez que sacan alguna novedad o alguna cajita os llega email a primera hora de la mañana y si veis que os interesa tenéis que pedirla, porque algunas no duran ni un día son de edición limitada, las sacan muy poco, pero casi todas últimamente están wow ahora os enseño lo que ven en la última cajita no me acuerdo como se llama, vegan box, algo así siempre son cajitas, son así de color negro que se abren así con el logo no lleva nunca la nota, nunca lo que vemos en la web, suelen poner lo que lleva la cajita todos los productos con gramos, con nombre de la marca con gramos, mucho, con gramos, con gramos con gramos, con gramos, con gramos, con gramos, con gramos y... esta es la mía suelen meter también productos full size, mini tallas pero esta vez con gramos, han metido un montón de productos ahora os enseño, uno por uno lo que lleva la cajita lleva superfood es un polvo para preparar un smoothie un smoothie natural, vegetal aquí atrás tenemos una receta con unas almendras, dátiles y leche vegetal tenemos un smoothie con proteínas naturales y todo pinta muy bien son en la web todas las marcas son naturales bio, eco incluso muchas hechas a mano no te estás en animales por supuesto, nunca bueno, eso es es una muestra también tenía una muestra de glow inner beauty powder es para diluirlo en un vaso de leche o bebida al gusto pon aquí es que no aguanté yo lo probé ayer tiene un sabor a bayas como frambuesa grosella algo así y por la textura parece como polvo de frutas de bayas el sabor riquísimo con un vaso de agua lo he tomado en poco tiempo y me ha gustado mucho así es era una mini talla seguimos con las mini tallas y lleva de skin and tonic bálsamo calmante os lo enseñé en mis terminados en cosméticos terminados en la segunda parte si queréis ver el como es como se usa pero es un bálsamo calmante facial que huele es que no puedo dejar de olerlo huele tan rico tan suave me alegro mucho encontrar una mini talla de skin and tonic y probarlo una vez más porque me encanta también tenemos una mini talla de hidratante profundo es como un bálsamo también tiene la textura de bálsamo el olor es muy 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 suave parecido un poquito a bálsamo calmante pero más suave todavía muy muy ligero y muy agradable la textura es de un bálsamo que promete hidratar a fondo la piel y lo probaré también por la noche solo usar los bálsamos o aceites lo suelo usar mucho también de la marca tenemos tenemos un bálsamo hay que poner tratamiento de labios es un bálsamo labial huele muy 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 suave es un bálsamo que se hunde bien con el calor de las manos y me encanta el olor es tan suave y tan agradable y los bálsamos naturales suelen reparar los labios en poco tiempo así que este lo usaré con mucho gusto también una razón por la que coge esta cajita es porque tenía un porque venía un labial de la marca Iñica un labial formato full size por si el color es flusset aquí viene el color ahora os lo enseño viene así en una cajita con ingredientes que pone aquí vegano no testado en animales es una marca australiana lo veo ahora es un packaging precioso negro mate muy agradable el tacto el labial es un color rosa metalizado y rizado satinado muy hidratante es un color así rosado un color rosado tirando rosa palo algo así no es muy muy no es muy clarito y en los labios tiene que quedar muy bien todavía no lo he probado tengo muchas ganas de probarlo huele huele muy muy suave como ligeramente afrutado algo muy bien muy bien el olor muy suave seguimos con las muestras y lleva una muestra de de la marca green people de maquillaje para piel clara color ivory mi color favorito que me suele venir siempre muy bien este color tiene especie de 15 es hidratante con color para piel clara por fin así que vamos a maquillarnos mañana con él otra muestra de la marca es para piel seca y sensible es bálsamo de buriti pone aquí de pies a la cabeza creo que es un tiene así la textura de bálsamo muy denso se nota con él y lleva aceites vegetales cera extractos de caliéndola de rosa aceite de almendras extracto de vainilla y nada más este tipo de bálsamos yo creo que viene bien para cortes quemaduras suelen curar bien las las heridas todo lo probaré también seguimos aquí viene yo creo que es una mini talla pero lleva 20 mililitros es una crema de noche de la marca madera una marca de cosmética orgánica y promete rejuvenecer la piel y que no lleva agua solo a base de extractos y zumos de plantas tiene buena pinta este lo voy a probar después de terminar una crema de noche también orgánica que uso que me queda ya poco contaré pronto sobre ella que es fantástica por cierto es también de la web naturisimo la presentación de madera es muy bonito tenemos aquí una cajita un tubo de crema 20 mililitros no es poco es como medio tarro de de 50 a mí suelen durar mucho porque cosmética natural orgánica necesitamos muy muy poca cantidad y suele llegar para toda la cara cuello y hasta escote así que pero también aquí en la cajita hay un prospecto un librito con información con los productos que tiene la marca de esta cama está en mi miracle y lo le doy voy a guardarlo porque todavía no lo puedo usar hay que terminar primero lo que tenemos y después empezar otros productos así que este me va a esperar un poco el último producto que traía la cajita es una crema de día en formato full size de la marca barefoot es una marca inglesa es crema apta para veganos aquí pone que lleva aceite de rosa mosqueta argán aceite de borraja vitamina a vitamina e tiene 30 mililitros y se supone que tiene que reparar y renovar la piel es que tipo de piel aquí pone aplicar sobre la piel limpia por la mañana y noche así que se puede usar crema de día y crema de noche tipos botánicos aquí encontramos también un libro un prospecto de la marca y la crema es un tarro de plástico es una crema de color amarillo clarito huele huele muy muy natural muy agradable como suelen ser muchas cremas naturales y orgánicas esta también va a esperar un poquito porque tengo que terminar las cremas de día y de noche que tengo y ya está esto es todo lo que lleva la cajita la verdad es que estaba llena estaba todo bien bien encajado bien esto con poco de relleno para que esté todo a salvo ahora si quieres ver la web no sé si esta cajita está disponible no no os aseguro porque yo la pedí la semana pasada y me llegó ayer que tardó cuatro días con fin de semana esta vez ha venido súper rápido la web tiene gastos de envío gratis siempre siempre cualquier producto que cojáis gastos de envío gratis y que os puedo contar más tenéis que verlo los precios están bastante bien la web tiene muchas marcas inglesas naturales orgánicas bio muchas marcas y no solo de cosmética tienen maquillaje bebidas vitaminas todo todo productos para el higiene para el baño maquillaje todo todo y además tienen un apartado de muestras que podemos coger varias muestras de maquillaje de varias marcas o mini tallas las podemos comprar también yo prefiero esperar un poquito y me gusta mucho cuando sacan las cajitas alguna no he cogido hace dos o tres meses han sacado una muy pequeña con cinco muestras y no la cogí no me conocía la marca no me conocían el tamaño de las mini tallas y no la cogí pero las anteriores cajitas que tengo son así de buenas la calidad de los productos es impresionante y podéis ver vosotros registrarse y cada semana cada dos os envían un animal con novedades con formaciones y así vais viendo lo que tienen y enterarse a primera hora cuando sacan una cajita así siempre son diferentes siempre siempre nunca se repite en ninguna cajita así que si veis que os gusta os gustan los productos o queréis probar alguna marca o si veis que os interesa la cajita no pensad mucho porque igual por la tarde ya no están así que contadme que os parece la cajita si conocéis la web si habéis probado algún producto o alguna marca de estas y que os parece cosmética natural artesana y bio nos vemos en el próximo vídeo chao